Hermanos míos A través de Jesús Nos ofreció el perdón Ofreció nuestra nación Él es el amoroso Nos dio libertad Felices ustedes Si lo reconoces Al Señor en sus pies Hacer sus voluntades Felices nosotros Cuando nos acercamos A la luz del Señor Que Él ya nos dio Amo Dios Tanto al mundo Yo a su único Hijo Por nuestros pecados Quien cree Él no se quedará Así Tenga vida Tenga vida Tenga vida Haga amor Sus promesas Lo que Él nos dejó Felices ustedes Felices ustedes A la luz del Señor Que Él ya nos dio Quien 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 Gracias por ver el video.